1, 2, 3 Hay que comprender que la doble es para Dios Ya no hay hombro por él Él es yo seré siempre Que si no es por él No estaría yo aquí No sabía yo creer Que cantar podría yo La gloria es él Solo para él Y si hoy canto es porque quiero decir Que toda la gloria Gloria es para Dios No hay otro como él Un Dios de amor Piso los mares El cielo y la tierra Formó los montes Y también a mí Oh, gloria 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 ¡Gloria! 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 Gracias.